¡Buenos días, damas y caballeros! Y bienvenidos a otro gameplay Esto lo grabé directamente después del... ...del New Super Mario Bros. ¡Qué bueno! Bueno, voy a elegir mi partida ¡Ah, cojones, que es en la pantalla de abajo! Bueno, pues ahí estamos Yo tengo que ir a un bosque Pero no corre más esta tía Es la de Order of Ecclesia, es un juego que tengo yo Está muy guapo ¡Vamos! Venga, que vengan, que vengan aquí ¡Toma! ¡Jos de puta! ¡Maldito pulpo cabezón! ¡Maldito pulpo cabezón! ¡Maldito pulpo cabezón! ¡Me cago en la puta que voy a perder! ¡Noooo! ¡Pulpo hijo de puta! ¡Mierda! ¡Sal! ¡Sale de ahí! Subida de nivel ¡Faka! Y reventar los dos a la vez, hostia Que puto año Un glitch, bien Vamos Me cago en la puta Venga, ataca, ataca, ataca Ataca Hostia, venga Ataca El juego lo compre de segunda mano en el game Ahí, hombre, ahí No Hijo de puta Modo tosersi Se suave Ay, cobarde No, murciélagos no Mierda, pulpos de nuevo Mierda, pulpos de nuevo Me ha matado Me ha matado Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Brother Game over Ok, me alegro Comenzar juego Volver al modo petao Ya está Ya está Ah, aquí ya hace doble salto Ah Buah Todo más por el culo Vieja Quieres guardar la partida Si acabo de aparecer ahí Vamos a elegir un buen sitio ¿Dónde puede aparecer lo del Bloody Tears? ¿Dónde decís que podrá aparecer? Venga Pantano Misión misteriosa Venga Venga, vamos aquí Nah Esta va Ok, yo quiero que aparezca la de Bloody Tears Esta Tiriri Lo he matado Soy un asesino Infumete en el infierno Toma Toma cabrón Ya tú sabes Brodel Y vamos por aquí Vamos por aquí Y últimamente me descarga el Doom También para Para PC El Doom 1 Doom 2 El Plutonia El Heretic Y el Y el TNT Subida de nivel Toma Si El Doom El Plutonia Estos días Hemos mucho jugando ¿Qué es este? Cancerbero Pobre puta Antes de nada Me voy a rascar la nariz Vale Ya está Y bueno Pues cuando yo vea necesario De cortar el gameplay Pues tal Y acordaros que subiré New Super Mario Bros 1 Porque el Doom 1 No lo tengo Será una serie así rara Una serie random De juegos de Mario Va a ir Y ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Hostia! ¡Puedo volar! ¿Qué dice? Wings ¿Serán alas? ¡Tengo alas infernales! ¡Qué guapo! ¡Joderos! ¡Joderos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me siento libre! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Joder, hijo de puta! ¡Me cago en la...! ¡Tengo alas! ¿Qué pasa? ¡Ay, un gigante! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Va! ¡Vamos a ver! ¡Nah! ¡Que no aparece la música que quiero yo! ¡Mierda! 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 ¡Que flipe, chaval! ¡Que flipe, chaval! ¡Que flipe, tío! ¡Wah! ¡Que carajo! ¿Era una mujer...? ¡Era una mujer hostia! Digo, ¿una mujer hostia? No, era una... Yo tengo que grabar algo de Mega Man ¡Vuela! ¡Vuela como nunca has volado! ¡Vuela! ¡Que carajo! Eso me suena muy emo, pero bueno ¡Vuela! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Hostia, hostia! ¡Como! ¡Hostia! Espíritus... De perros... Lobo... De perros lobo, no... Que no son perros lobos... ¡Que cabrón! ¡Aaah! ¡Que vengan por mí! ¡Un gigante! ¡Cago en Dios! Y anda, a tomar por el culo Como... Porque es un cabrón, oye... Es un cabrón... ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Hoputa! ¿Y otro Catlevana? Sí, amigos... Este juego... Lo tengo desde hace varios años Y no lo había nunca enseñado Ya hago un análisis de él Sí... ¡Hostia! ¡Que carajo han soltado ahí! ¡Que... Guapo! ¡Ah! Que me está... Me tiene una paliza... ¡Guarda! ¡Pfff! ¡Alas! ¡Hazme volar! ¡Hazme volar! ¡Dios mío! ¡Me cago en la hostia! Vale, ahí está... ¡Tara! 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 ¡Ella se ha acabado! Vamos a... Elegir este... ¡Nah! ¡Wuaah! ¡Música de desmotivar! ¡Uh! ¡Mirá! ¡Mira la sombra de la tía! ¡Wuaah! ¡No! ¡Un bicho que come! ¡Qué feo! ¡Un bicho que come! ¡Que feo! Toma Una presión Una presión Tío, una presión ¿Qué carajo acabo de obtener? No sé Pero mola Una carta, es de Yu-Gi-Oh Es de Magic ¡Viva los frikis, tío! No, no, los frikis no Yo soy un puto loco Pero frikis, frikis, mister Oh, sí Demasiado Yo solo juego al Minecraft Últimamente no, no, en mi juego es casi no lo he tocado Pero la verdad, estoy estando muy liado Y solo toco el Mario Kart 7 Porque es lo único que tengo a mano Y me pongo a jugar en el online Y esto lo toqué hoy Porque dije, coño, en puta madre Pues voy a empezar una nueva serie Llamada del New Super Mario Bros Y eso Hostia, que estoy perprendido en el corazón Uuuu, estoy volando Como mola Hostia, espera Ah, cogemos un corazón Ay, mi corazón es tuyo, hermano Mi corazón es tuyo Hostia, que hijo de puta Toma Vale, vamos por arriba Ay Vamos por aquí Ah 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 No No, bichos raros, no No quiero que me ataquen No quiero que me ataquen No quiero que me bajen los puntos de vida En serio, vine para aquí para nada Mi hijo de puta Hijos de puta Cuando no tenga alas Y yo voy volando así Uuuu Ah, me tiro abajo Hostia Le acabo de rajar Le acabo de rajar entero, Quillo Le acabo de rajar Le acabo de rajar entero Toma, coño Toma Vale, ahora Vamos por aquí Pues me quedé prendido Pues nada Se llama No sé cómo se llama la pava Algo de Belmont Fijo En los Cals de Bania Son todos Belmont Esta era la segunda chica Esta es la segunda chica Que salió En un juego de Final Fantasy Como personaje Personaje Si la primera fuera Sonia Belmont O si, Sonia Belmont Creo que era En Cals de Bania Legends Si Ojo, puta Si Sonia Belmont Todos son Belmont Aquí La familia de Cerca de los Drácula Toma, cabrón Toma Hijo de chiquilla Tengo que salir De aquí ¡Wooow! Hijo de puta ¡Wooow! Que Buah Que hardcore Chaval Mira, mira, mira Mirad la cara Mirad, mirad Buah Tío Que Que hardcore Empieza a desangrarse Todo, eh Tío Que asco Bueno, pues nada Yo me he dejado algo de aquí ¿Por qué no puedo salir? ¿En el faro qué hay? Nada Pues nada, yo ya lo dejo aquí amigos Y nada, cuídense, comenten Y si quieren más New Super Mario Bros Ya cuando lo suba y en todo Pues denle like a todos Cuídense, chao Coño de su madre Y otra vez con los numeritos chungos El 666, también En Castlevania, Lord of Ecclesia Me apareció en el mundo misterioso Que lo acabáis de ver después del rap del mundo misterioso Y ahora aquí, me cago en la hostia Y ahora aquí, me cago en la hostia